Estoy aquí Todo esto está aquí Estamos juntos Estamos juntos Liberando la lluvia a caer Bebemos cerveza Y nos divertimos Fumamos cigarros Mientras la lluvia Moja nuestros zapatos La tarde pasa sin ninguna Nosotros sentamos bajo la lluvia Y muy contentos Cantamos un viejo rock'n'roll Y muy contentos Cantamos un viejo rock'n'roll Una y otra charla Que hace controversia Y ahora hay un momento Que no es por la tarde Alegando de una y otra coincidencia El tiempo pasa Ayer somos niños Jugando caritas Que no es por la tarde Alegando de una y otra coincidencia Que no es por la tarde Ayer nos coincidimos Es que a los dos nos gusta el rock'n'roll Y que los niños nos enseñaron Que Dios es nuestro amigo Que es nuestro amigo Entonces a ellos también Les gusta el rock'n'roll Allá en el cielo Han estar cantando Los rock'n'roll Los desaparecidos Y allá en el cielo Han estar cantando Los desaparecidos Porque yo se los llevo Pa' que le tocaran En el pará Pero no es nuestra vez Tal vez mañana Con el tiempo cambiará Pero yo sé Que por siempre Habrá rock'n'roll Porque aleviando el alma Le paso al corazón Porque aleviando el alma Le paso al corazón Porque aleviando el alma Le paso Al corazón Le paso al corazón Le paso al corazón Le paso al corazón